Dame caza, dame motivos pa' soltarte más barras Las palabras, los sonidos de toda esta desgracia Más valor pa' esta condena, tu calladito Que no me llena ni de esperanza, ni con tus letras Dame caza, aunque sea la presa Quiero lo que me he ganado ya Solo anhelo formas de escapar Solo yo vine, solo vi, solo vencí Soy esa parte cuesta digerir Atrapé mi esencia, te va a arrepentir Le gané a la media, estoy casi en el fin Piensan que se les da bien escribir Es una pena, se pueden confundir Yo nunca quise pisar a nadie Mucha idiota eva de calle Si no entiendes la teoría De nada sirve rezar en la base Dame caza, arde Troya, desembarca en mi memoria No te asustes, solo explora Mi cabeza alberga joya Algunos cráneos de personas Las cobras bailan y pasión por onda Pasión de Alberto, no me jodas Recojo versos de villanura Quiero lo que me he ganado ya Solo anhelo formas de escapar Solo yo vine, solo vi, solo vencí Soy esa parte cuesta digerir Atrapé mi esencia, te va a arrepentir Le gané a la media, estoy casi en el fin Piensan que se les da bien escribir Es una pena, se pueden confundir Dame caza, arde Troya, desembarca en mi memoria 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 Gracias.